Si, si, la otra vez la vemos. Podemos chequearlo de vuelta. No, pero igual ahora lo voy a poner. No, pero igual ahora lo voy a poner. No, pero igual ahora lo voy a poner. Bueno, entonces vamos a New Game. ¿Vamos en Easy? No, no, no hay que... No seas pussy. ¿De qué me estás hablando? A ver, me puse... No seas pussy. Don't be a pussy. ¿Podés subirle el volumen que lo escucho bajito? Si, pasa que me parece que también te va a subir el volumen a vos, ¿sabes? Claro, quiero que me suba a mí. A ver ahí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Allá me siento que estoy en script, boludo. Allá me siento que estoy en script, boludo. thatý éste. Nice food. Ahí va. Allá, ah yeah. Yeah, acá. No seas pincere. Allá. Coménicos, ¿eh? Se escucha así como con un eco por el micrófono que tengo acá Tengo que ver como bajar el volumen del juego Pero si se me va a bajar no me va a... No me la escucho yo, ¿entendés? Si, en el emulador por ahí Bueno, a veces son dos bozos de player 1 Ya me voy a unir cuando aparezca el segundo personaje Bueno, supuestamente le puse el volumen al 30% al emulador Que bien que se ve el juego Una masa Vale Ahí voy, ¿eh? Si se escucha por aquí con un poquito de eco en el... Como el coso, en el stream Uy Ok Y así puedo estar todo el día, ¿no? Claro, no juego a bas, bas Ajaja Pero juego yo solo y si lo toco la pelota automáticamente en cesta Y la pelota cada vez cabe a lugares distintos Bueno, voy a pasear No puedo cambiar la cámara ¿Qué onda? ¿Para vos dónde te estás escuchando? ¿Cómo dónde estoy escuchando? Por el... Por el... ¡Fuego! ¿Por qué ahora vos no le podés subir el volumen en tu computadora para que escuches más alto vos todo? ¡Ah! ¡Puedes saber! Claro, tendrías que subir el volumen del programita este Yo para no saturar el audio A ver, habla Ahora estoy hablando, a ver Ahí tengo el micrófono que me estoy apuntando a mí, a ver A ver, habla, habla Ahora estoy hablando Ahí va, ahí va, ahí va Buscando al celular que no sé dónde está Por acá, por acá Hay una nota Una nota de suicidio No, de match report for last day Ok Acá, ese es el puto celular Ya como cambié la resolución Ya como cambié la resolución No me va a bajar Ahora vas a ponerla A ver, vas a ponerla ¡Qué le he hecho allá! en bolsa oh por dios esta re sorprendido el chavano aca dice cuadrado a ver ah el cuadrado es para correr mirá mirá y ahora y anda buscar en bolsa ya me fue el iz de bolso listo me las pico me las pico de aquí oh por dios y ahora qué está sucediendo jajaja Ah, la actitud especial es correr What the fuck Ah, ¿le decía? Le decía que apriete el cuadrado Siempre que sea posible para usar su actitud especial Estos resultados muestran que somos los mejores Oh yeah Sí Tigres, ver tus tiburones Ver tus tiburones Esa partida fue memorable Che, pero ya corrí y ya no corre más el chabón Está re cansado Sí, se cansó Mal, ahí está Ahí va Wow, me siento re intrigado Chú, chú, chú Chá, chá, chá Eh, voy paseando Realmente es la gráfica como le veo un poco pasar el pedo, ¿no? Sí, es a la banca Igual acordate que el emulador le da una cinta Sí, es a la copa Fíjate, por ejemplo, este gráfico Comparación con el resto de tiburones Sí, no, obvio, sí, obvio La puerta está cagada, no la puedo abrir Está cerrado Esa es la puertita que estaba delante de la otra punta Acá no, acá ni nada De acá salí Claro, esto vendría a ser como una especie de tutorial Como un L Acá, ¿no? No, no, abajo de eso hay uno Que está como contratado Ah, de acá salí, cierto Entonces era Sí, yo pensé que venía la otra Ya, ya me varía, ¿eh? ¿Dónde está el mapa? Esa es ¿Esta puerta? ¿Es bien? Tum, sale un bicho y se lo come Oh Estoy pensando que por ahí podría conectar los auriculares Para no perturbar el sonido Que no haya eco Este tape can be used to join two weapons to the air Ok Bien, esto no sentas coche Si te aparece un bicho Lo podés aprisionar envolviéndolo todo en cinta Oh my god Eso parece como muy útil Datos que serán útiles para el progreso del juego A ver si me tomo acá la auriculada Oh my god No Ah, podés combinar el arma con la linda Hold down Left analog stick A ver, bancamos un toque Para ver si puedo poner la auriculada de la tele Si no perturbo La armonía A ver A ver Se ve que tiene auriculada de la tele Se ve que encontré el auriculada de la tele Y escucho todo en el auriculada de la tele Increíble Magia Esto es la tecnología del siglo XX Che, en el stream está mal puesta la ventana Se ve como si fuera una esquina sola ¿Qué qué? Está mal configurada la ventana de streaming Si entras a la stream se ve solamente una esquina Como que está agrandado Ah, mirá Ah, mirá Ah, claro Porque yo agrandé la ventana A ver Ahí está ¿Habrá mucho delay acá? Claro Porque se... Esto es así Venía ahí Lo que pasa es que yo le hago A ver Lo maximizo Después tengo que ir al nivel Ajá That's right That's it, bitch Ahí está Acá cuando salgo del full screen Oh yeah, bitch Ahora sí Ahí está Uh, vamos a tener que empezar de vuelta entonces Porque no se ve la primera parte Ajá Jajajaj Bien, ahí me escuchás bien entonces Para que vea... Sí, te escucho Bueno, pero podés arrancar de acá Igual es el tutorial No pasa nada Vamos a decir que no pasa nada Y... Hasta el momento Te robaron a Walls Una figura misteriosa Te robaron a Walls Te robaron a Walls Una figura misteriosa Ahí está Eh... Cada vez estaba viendo, escuchando Como se escucha en el stream Listo Ya con el auricular a uno lee el eco Bien, combinar las armas y la linterna, ok, L2 y el análogo izquierdo, ok, ah, mira, take the lamp to the, hold L2 down X, select the right analog stick, uy, que 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 llevábamos, boludo, no lo podían hacer, si está un poco más fácil, boludo, ah, pero mirá como agarra, agarra la pistola de la linterna como si fuera, no sé, boludo, un secador de pelo, Sí, sí, claro, lo bueno es que ahora el análogo derecho sirve para algo, ah, buen punto, bueno, como no tenía ningún otro lugar que ir, me voy a internar en estos lugares así, poco higienizados, Pero es una escuela, que que cosa mala podría suceder, ¿qué podría suceder?, podría haber cucarachas acá, ¿sabes lo terrible que puede ser?, Están los espíritus chocarreros, mira como camino despacito y camino re canchero, eh, tan taran taran, tan 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 tan, cuantas gel, qué carajo, una cucaracha, muchas cucarachas, Pero sí, voy mirando, esto es lo bien real, es como si fuere una película, tan 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 sabe, mucho menos con el cuadrado así, eh, cansándose, no, claro, imaginate, vos estás en un lugar que no conoces bien y estás viendo esto, un árbol que late, o sea, guau, chabón, dejame de jjoder, que sale de una película de terror esto, mi casa voy a buscar un machete mínimo con una porque para capaz que te robaron algo muy importante en el bolso bueno sí pero la plata voy bien como es esto para que me gustó de saber levantar la pistola con el interno hacelo de vueltas muchachos acá lo hace esto es una falla gráfica o es pues con una bruma negra r1 si l1 para activar la luz bus mode toma 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 muere muere sombra negra ah bueno esa función no la tienen las linternas lamento comunicarles no puedes agarrar y nunca usaste tu linterna para decir la niebla negra de la muerte no creo nunca nunca se me ocurrió entonces si tiene esa función pasa que yo nunca la busqué claro aparece en el manual de toda linterna la linterna que tengo yo no vino con el manual el manual se compra por separado mi linterna tiene modo boliche que la apretas así una vez y prende normal y la segunda vez hace tú 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 así de bueno pero por eso es porque es otra actitud es otra tiene en diferente clase las linternas y como hay personas que son hechiceras y hasta que son caballeros debe ser diferente rareza y según la realiza viene con la función acá dice que puedo apretar el cuadrado mientras corra bueno a ver la abrió re fácil por ahí si le puedo subir un toque el volumen voy despacito, que hay acá, a ver nada raro, una caja ahí colgando ¿por qué tendrían una jaula colgando en la escuela? y por qué tendrían cadenas en la pared esto suena como que alguien se divierte sexualmente esto suena como el set dungeon de nuestra escuela, de la normal claro, tronca jeringas, productos raros, acá hay unos bidones que los puedo patear mirá que tecnología para la play 2, cosas que se patean chabón, sí, mirá, lo puedo correr, a ver, me lo puedo llevar no, aposta, pará, fuera, joder pará que me lo llevo, me lo llevo puesto uy, ya no se mueve más hasta ahí llegó la física pará, y se la, no puedo apuntar con la linterna, no le puedo dar así tomá, muere, 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 no cae acá, cae acá muere, 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 tú que estás mirando el stream, muere ok, bueno, aquí estábamos, me desconcentré la caja está bloqueando el pasaje, o sea, le tengo que mover eso o sea, le tengo que decir, muere a esto muere, 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 muere y acá son puras cajas, puras cajas oh, una jaulita, me puedo sacar ¿qué luz? ah hay una luz que viene de acá a ver acá hay algo sobre la mesa que no sé qué es no, me deja correr tampoco cuando te aparece el cuadrado, ¿qué significa? que puedo correr, oh, yes porque soy muy corretón bueno, no sé, acá hay una puerta no, no sé, acá hay una puerta acá hay una puerta uh-huh ¿qué onda cómo está detrás? ¿qué está sucediendo aquí? acá hay otra puerta ok el chabón se internaba en el infierno oh, por Dios no, 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 ni, nada ¿Qué? Oh... F42 F42 ¿Qué? A ver que le voy a recuperar el boludo El boludo está mal No me abandone No me abandone Uy, se paró Si, cuando hables Se siente pausa Ahora si ¿Cómo lo escuchas ahí? Bien Ah, ahora yo puedo controlarlo A ver... Oh, ¿vos sos el pelado? Buena tiempo Claro, tengo que tocar Start Ajá Ah, pero me estás manejando el bicho a mí A ver, manejá vos Claro, pero no boludo Me parece que estamos en el mismo control Estamos los dos en el mismo canal de cosas, ¿no? De control Sí, ahora vamos a configurar el controllers Multitap Plugin settings A ver... Pad 2 Bueno... Quick setup Select, a ver... Select... L3 L3... R3... Start... Arriba... Abajo... Izquierda... L2... R2... L1... R1... Trio... Círculo... Ok... 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 Y ese no puedo... No tengo botón para tocar el nano Y este lo pongo yo a este Ahí está... Ahí está... Do you want player 2 to take control of your teammate? No, no quiero... BESA... Igual estás controlando parte del mío, BESA, eh? A ver... Eh? A ver... Yo no... Estoy controlando el bar de ello Sí, pero también... Algo del mío Voy a configurar de vuelta el mío P1 Click setup Select... L3... R3... Start... Ahí va... No... L2... R2... L1... R1... Triángulo... Círculo... Cruz... Cuadrado... Arriba... Derecha... Abajo... Izquierda... L2... Arriba... Derecha... Abajo... Izquierda... Vos tenés dos joystick de play 4? Tengo... Tengo... Tres... Igual en la PC no tengo conectado a nada Igual mirá... Ahí me estás moviendo algo, eh? Mirá... No estoy tocando nada yo Esa es la derecha, cuando toco a la derecha Pero todas las demás no, mirá Sí... Si... Es cuando toco a la derecha por alguna razón Because... Because... Fuck you, that's why General... Cuando toco en... Análogo izquierdo a la derecha Análogo izquierdo a la derecha Análogo izquierdo a la derecha ¿Será porque vos tocaste analog desde tu joystick? No, no... A ver, vamos de vuelta Ahí select... 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 L3... R3... Start... Arriba Derecha... Aba... Espíritu... Abrida Derecha... Arriba Derecha... Abajo... Izquierdo... Arriba Derecha... Abajo... Izquierdo... Y Análogo... A ver No puedo tocar nada para nada Ahora, ahora... Cuando toco para arriba ahora ¿Qué onda? Yo cuando toco los míos no te muevo el tuyo No, a ver si toco otra cosa ¿Lo estoy moviendo? No, solamente cuando toco para arriba, ¿ves? Claro, el análogo arriba Claro, el análogo arriba A ver, toca de vuelta el análogo arriba solamente Para mí solo el análogo arriba A ver Ahí está A ver, ahora Si, ahora que dice X, simple, impar, left thumb, ro, ro, ro Acá, análogo arriba A ver, ahora Ahí va Eh, magia A ver, no toques nada A ver si yo te muevo algo o no No, ahí parece que está bien, ¿no? Ahí está, perfecto No, eso se han hecho proteger porque... Ah, ¿puedo tener un arma, yo también? Ah, y esta no la podía abrir, pero el pelado sí, escanda Sí, porque es mi aptitud especial. ¿Cómo apuntás? Con R1 Ah, ahí va. ¿Y sabés con qué se dispara? Y debe ser con R2, supongo. No. Ahora voy a tirar un tirito, eh. Con X. El ruido que hace, boludo, parece que dispare un cohete. Fíjate si podés abrir la puerta vos, que es súper fuerte. No, está trabada. Y acá no podemos ir. Oh, un mundo de posibilidades se abre. Frente a nosotros. La concha de la... ¡Apuntale con la linterna, boludo! Toma, toma, muere, bicho, muere. Se muere, se muere, se muere. Sacala nieblina con la linterna, boludo. ¡Ay, no! ¡Hay otro más! Me quedé sin balas. L1, bus... Ah, vos te diste. Yo no tengo el interno. Tenés que apuntarle con la luz a cada lado. Sí, pará que se enfríe. Ah. Creo que no le estás apuntando a la sombra, boludo. Ahí. ¿Cuánto quiere que le apunte? Ya que se me enfríe el... L1, estás tocando... Ah. Ahí. Yo estaba esperando a que se enfríe. Es muy raro, bota. Yo no puedo... A ver. ¿Será por ahí? Sí, debe ser por ahí porque nos dice L1, bus. ¿Será que tenés que apuntar al suelo? No sé. Yo no me dejo más abajo. ¿Cómo? Para apuntar más abajo no me dejo. ¿No? No. Dejá que se enfríe todo así, no. Capaz que no hay que ir por ahí. A ver, volvamos para atrás. Sí, es probable que nada. Porque cuando te acercás dice que el monstruo la reventó de un cerro golpe. Capaz que hizo bosta... ...el lugar y hay que volver. No, volvamos. Yo no tengo balas, eh. La visa. Vos tenés 7. ¡Está bloqueado! ¡Vamos a mover la caja! La caja está bloqueando la pasajera. He de venir acá a ver si podés mover la caja. No, es por acá, boludo. Es esta de acá. La de la entrada hay que empujar. Ay, yo no hago nada, ¿no? ¿Qué onda? Que uno solo puede ser el tono. Por ahí uno solo puede interactuar con él. Por ahí uno solo puede interactuar con él. Get lost. Get lost. Ok, chau, nos revimos. Ahora es cuando me sirve mi habilidad de correr. Ah, igual al pedo porque se moría. Sí, sí, era la intro. Aparte, ¿vos te pensás que van a poner a ese pelado feo como personaje para usar? No, 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 ¿cómo que no? ¡Loco! A ver, inclusión. ¿Qué onda? ¿Kenny no regresó a la noche? ¿Verdad? 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 Josh, el principal siempre está mirando esto como un hombro. ¡Vamos, rápido! Mr. Garrison, cambie las puertas y envíe a los comandantes a mi oficio. Sí, tomate adentro de la luz de la luz cuando lasta. Ah, rey, gloomy. Mata la clasera en 5 grados. Mata la clasera en el centro de detención, ¿no? Jajajaja. No, he pasado toda la noche trabajando en mi película. Nadie lo ha visto desde la noche. Estoy realmente empezando a ir a la clasera en el centro de detención, ¿no? Realmente se puso a la clasera en el centro de detención, ¿no? Realmente se puso a la clasera en el centro de detención, ¿no? Josh? Por favor, tomate tu silla, joven joven. Es medio rara la escuela, porque es todo como un edificio muy viejo. ¿Qué piensas? Si no aparezca, nos reunimos en la cafetera a las 6 grados y vamos a buscarlo. Pero los policías me van a decir a mis padres. ¡Gracias! Mi primera investigación real. Dale, re emociones, chaval. Eran todos fantasmas. Mal. Desaparecían. Esa es la escuela de la escuela. Nos quedan en 5 minutos, de acuerdo. Nos quedamos en 5 minutos, de acuerdo. ¡Despite, Josh! No hay tiempo para que esto. ¡Vamos! Tenemos que grabar nuestra investigación. ¡Siguiente, alguien está ahí! Está cerrado. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Justo cuando cerramos la puerta y se escuchó un ruido acá, me quedó un c***o. No, chaval, no tienes demoras en medio del stream. Si no, vas a subir a un montón de suscriptores en el canal. Ah, y bueno, elegíme a Buffy la casa de vampiros. Ahí está. Sí. Puedes dar órdenes a tu compañero en cualquier momento. Oh, te puedo dar órdenes. Sí. La derecha del botón le permite a tu compañero a seguir. Donde es la derecha del botón le permite a tu compañero a seguir donde ella está. Ajá. Sí. Help you. Sí, igual no voy a usar nada de esto. Player 2. No, no quiero. A ver, ¿qué hay? ¿Hay un pate? Sí. Le voy a apuntar todo. Mira, acá hay algo. Yo no creo que no puedo agarrar nada, pero acá hay un CD. Es para la investigación. Oh, sí. ¿Con qué agarras? Con X. Ah, capaz que sí puedo agarrar. No hay nada más copado. Ah, ¿puedo golpearte? Espera, ¿y esto? ¿Cómo hago para girar? O sea, una vez que apunto yo no puedo girar. Con... Supongo que con... ¿Ahora me podés pegar? ¿Para qué? Tomá. ¡Ay, pelotó! Puma. ¿Te vibró el joystick? Puma. Hay que pegarlo. Lo vende y imagina. Tomá, la concha de tu hermana. ¡Oh, esa! ¡Ah, ahí hay refrescos para todos! ¡Ay, mira! Los puedo agarrar. Jajaja. Deja de cholarte los refrescos vos. Energy Drink, dice. Ah, el disco es para grabar, boludo. Sí, sí. Pegale acá. A esto. No puedo agarrar más Energy Drink. Ay, a la puerta. Tomá. No puedo agarrar más. ¡Revándalo, chabón! Con rasos la escuela está hecha concha, boludo. Sí, sí. Sí, esto es hijo de puta, se mierda de todo. Usar materiales. ¿Qué es eso? Rill of Wire. Hold down X to force a lock. Hold down X to force a lock? ¡Ah! Para... Para destrabar alguna puerta. Con eso nos vamos a escapar. Si te desconcentro, ¿qué pasa? ¡No, no, no! No, no, no. De puta Me voy a agarrar un batello ¿A qué me vas a agarrar? Mirá, soy el único macho alfa Pello plateado Lomo peludo acá, eh Dale, dale Apurate, apurate porque te doy, eh Voy a ir haciendo así Y si te pego, será tu culpa Hay que pensar en todas las interacciones posibles Tomá, tomá perra ¿Qué hace esto acá? Estos lockers están sucios, dice Me encanta porque ahora hace foco en vos Yo me puedo ir de la escena y no pasa nada Che, no hay nadie en la escuela ¿Qué onda? ¿Y esa música en la iglesia? Un boludo, ¿aposta? Un mapa Pre-select Ah, mirá, estamos acá Sí Y dejamos a la negra ahí encerrada Mira, ahí hay una puerta a que no fuimos ¿Y a dónde vamos? Vamos a esa que no fuimos Hay un montón de puertas Abajo a la derecha Abajo a la derecha ¿Ves el cuartito que está? El cuarto que está al lado de nosotros Que tiene una puerta allá ¿Aca? Uh-huh Oh, está bloqueada A ver A poder bloquear Está también Está bloqueada Y acá hay un locker sospechosamente diferente Ah, no No hace nada ¿Y acá? Bueno, vos destrabás la puerta No, no se puede Abajo ya No No es para todas Ok Entonces veamos el mapa de vuelta Ah, o el select ya... Ah, sí Ahí están marcadas Claro A las otras Y la que va para afuera No la podemos usar todavía Hasta que no exploremos todas Está bien No me sigan a mí Total, yo no soy el personaje atensual Y seguí, bach Capaz que en opciones se puede setear Para ver a quién sigue la cama Adiós No estoy Toma Por comilano Cerrada Cerrada Y ahora que nos queda acá arriba Eso no dice que está cerrada ¿Cuál es? Está acá A ver si se puede abrir No, dice que está cerrada Está bloqueada Es la típica puerta de Resident Evil Que dice Está bloqueada en el otro lado Claro, pero que es una pared en realidad O está bloqueada en el otro lado Entonces cuando la abrís Cuando salís es cuando se desbloquea Te hace pegar todo a la vuelta Esa Ah, esa se puede romper Puma Dicen que soy un vándalo Pero yo creo que son difamadores Un destornillador se perdió en el cuarto Durante la renovación Por favor Díganme si lo encuentro Gracias Señor 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 Estúpidas computadoras del siglo pasado Ni siquiera son Boludo Tienen el coso del tubo No sé por qué se le dio por empujar esto El chaval Ay, mira Hay algo abajo Hola Eh, ahí está el destornillador Bueno Se lo voy a anotar acá Ok Señor Señor No le pienso devolver su destornillador Atentamente El vándalo Bueno Intentamos un destornillador Ah, podés correr la silla ¿Qué haces con esa silla? ¿Y el libreto ese? ¿Qué libreto boludo? Sí, hay un... Puma Que boludo, vamos Que onda ¿Qué está sucediendo en este lugar? Eh, viste El chaboncito preguntó lo mismo que yo A ver el mapa Esta no se puede, esta no se puede Bueno, bajemos Ah, pará ¿Y estas otras? Ah, no podemos pasar todavía No, que hay otras puertas acá Ah, están cerradas Sí Pero no podemos pasar todavía Y vamos, 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 vamos Subimos, bajamos Eh... No, sí ¿Por qué esa música va a estar? No Ay, hay bichos acá, boludo Ay, como tengo miedo No, 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 no A ver, pegale la puerta No se puede No se puede Algo no, vale Acá, esto Paneles Ah, y se podrá usar el destornillador, a ver No No No, estamos aquí por otro lado Estamos un bichito ronroneando en el otro lado Ahí hay más puertas Baño de hombres Eh, ¿qué haces meter en otro baño de hombres? Lo Vamos, vamos, vamos Vamos a mirar bult What the fuck Alguien se cagó fiel ahora Eh, que tomémonos El respeto de energía que estaba Ante toda la mierda Sí, mal Better not delay here Bueno, vamos a mirar Desaparecí, eh, mirá Te quedaste sola Me secuestraron Oh, ahora Vos te metiste a leer, chicos Ahora yo me meto a hacer las chicas Vas a ver que este va a estar limpio Oh, sí Venga, ventilación Oh, mirá Se le ve la bombacha Boludo ¿Qué onda? Ah, tengo que usar el desternillador Ahí va ¿Qué onda? ¿Por qué tan pornográfico? ¿Y no estamos de baño de hombres? ¿Dónde estamos? Hay un refresco Otro baño de hombres ¿Dónde está? ¿Hay un refresco de linador? Me lo llevo. Bueno, vamos a duchar. Ah, sí, nos duchamos juntos. Ah, este es el baño de los profesores. Ahí hay una puerta. Ok, los chicos primero. So, ¿dónde estamos? Where are we? Ajá, le damos la vuelta. Claro, pasamos de un baño del otro lado. Claro, estamos del otro lado. ¿Podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda? Mira, acá hay algo. Ay, qué mierda es. Ah, una llave oxidada. Esta debe ser la llave de la puerta. Oh, es muy recién era esto. En la heladera no hay nada, no hay un bocadillo. Hay una cámara, vigilándonos. Esa puerta está cerrada. El dispenser de agua no tiene agua. Esta puerta está cerrada. Nos quedamos solo camino. Vayamos a donde nos dice el juego. Oh, oh, computadoras viejas. Voy a dejar un CD sobre la mesa sin cubrir. Qué mal. Oh, my God. Puma. No salvás nada. Esta puerta está cerrada. ¿Dónde estás, boludo? Golpeando algo. Quiero romper la computadora. Lo voy a conseguir. Ah, me pasé. Me pasé, me pasé. Estaba del otro lado. Está prendida. ¿Qué programa estarás usando? Windows 3.11. Tomá. Tomá, perra. A vos te gusta Windows también. Ah, corre. No. Mi gana está tan destructivo. Mira, desde el trasp... ¡Hay una llave! Había una llave ahí, te la olvidaste. Sí. Ahora no podemos volver al cuarto anterior por tu culpa. Vamos. Oh, es mía, es mía. Yo la vi primero. Se la rechoreaba. La llave del cuarto de profesores. Oh, ¿estarán haciendo algo en el cuarto de profesores? Hay que romper todo... No hagas tanto ruido, ¡yo voy a hacer ruido! Eh, proceder... Financieros Deben ser hermanos, film man Sí, bla, todas las cosas técnicas ¿No se puede mover más esto, bolado? Ah, ahora no lo podés mover más... Ah, si, aquí está Voy a ir al cuarto... ¿Y esta? ¿De acá? Está trabada Esta está trabada. ¿Y esta de acá? Esa está trabada. ¿Y para qué abrimos esto entonces? Quizás más adelante se pueda mover esto. Claro, es como que parece que le falta algo. La rueda esta. ¿Y creo que hay que volver por el baño ahora? Ah, ¿ves que ahí está esta otra puerta? Que está trabada. Claro. La que está viendo el fondo. Y acá no hay nada para buscar. No. Claro, es como que hay que mover esto. No. Y acá tampoco hay nada. Sí. Sí, es todo para moverlo del medio. Sí. No. Tenemos que volver. Cuando consigamos la manivela. Claro. Ah, pará. Tenemos la otra llave. Capaz que se pueda abrir esa puerta. Ahí está. Oh. Oh. Puerta que se abre. Aquí estamos. En el piso de arriba. Claro. Claro. Vamos abajo las escaleras porque nos faltó ver una parte capaz que hay un arma. Otro arma. No, la parte está de acá. Aquí hay una cinta pegajosa. ¿Puedo romper la tele? ¿Puedo romper la tele? Sí, pues. Apúntale, apúntale arriba. Apúntale arriba. Apúntale arriba. Apúntale arriba. Apúntale arriba. Parece la casa de gas, de Casparín, me da más que ver. Ahorita se va a cerrar. Bueno, ahí está, acá no vinimos. ¡Oh yeah! ¿Qué se cerró ahí? No importa, yo le voy y le pego. Sí, ya habíamos estado acá. Ah, pero entramos por otro lado, habíamos venido... Ah, mira, destrabaste una puerta. ¡Oh yeah! ¿Qué no parece? Siniestro. Esto está cerrado. Ah, volvimos al mismo lado. Tenemos que ir a la puerta de arriba entonces. Ahí vamos. Oh my god. Estoy preparado. I'm so ready for this. Cargaste. Yo voy, le pego. Yo voy acá. Pumba, pumba, pumba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? A ver, ¿dónde está el bicho? Ahí va, dale, boludo. Toma, toma, toma. Toma. Yo estaba de distracción. Smash it, smash it, smash it. Smash it, go to hold. Vete al infierno. Oh, esa cámara lenta. Oh, no les gusta la luz. ¿Qué son? No, no, no. Lo haré mi negocio para reformar la autoridad. Parece que te has hurtado. No es nada. Solo salga de aquí. Pero estoy buscando a Kenny. Él ha desaparecido. Kenny, vay a ver a Mr. Friedman. Pero, ¿cómo? Todos los exitos están cerrados. Ahora, voy a abrir la puerta de la autoridad para ti. No hay algo que necesito. Recuerda, no te gusta. Parece que nos hemos entrado en una situación real, muy picante. Oh! Ah, ahora estoy muy mal herido. ¿Qué onda? Ahora me voy a tomar un... Ah, mirá que encontré guachín. Ahora te voy a dar yo. No seas así, porque vea que yo soy muy bueno con esto, eh. Mira, mira, mira. Yo tengo experiencia con palos, eh. Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Mira como te con veo, mira. No podes ni pegarla. No va otra combo, la conchera. Esa no la sabes, eh. Oh, la va. La espalda. En el cético no, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viste? Tuf, tuf. Tuf. ¿Cómo haces para hacer doble? Ahí de ahí con la palanquita Tuf, tuf, dale, pegue Sal y corriendo Sí, dale, dale Menos mal que no nos sacamos vida Estaríamos re muertos Che, pero la pintura está re cara, boludo Si nos robamos todas estas latas, ¿sabés qué? Uy, las vendemos Sí, serán Protectoras contra hongos Eh, tiene pinta, eh Me parece que es una cuestión de términos Hacerle las rocas Ahí va Ah, mirá, mirá, mirá Creo que lo tenés que mallear No, no, sigues malleándolo ¿Así? Mirá mi combo Mirá que es un movimiento que nos va a servir más adelante Hay que masterarlo El sitio en la construcción Ruta Jajaja, sale corriendo el chaval Hey, la violencia nunca resolve nada Mira, acá hay algo ¿Qué onda? Che, tiene la regoma la tipa Le ocupa un montaje De los pechos Flaca, ¿no te pesa eso? ¿Qué onda? Pero aparte estaban como muy para adelante ¡Claro! Están hechas Es un pedazo de plástico No podés caminar Nos abrió la puerta Dijo el viejo ¿Esto será la puerta? ¿Te tomaste para curarte? Eh, sí Estamos libres Y dejamos a la negra ahí No había nada La negra escuchó que estaba abriendo a la puerta Y dijo Me voy ¿Qué fue tu reacción cuando viste a esos criaturas? ¿Viste? No me abrigas, ¿ok? Estoy llamando a la policía ¿Y tú, Shannon? ¿Quieres comentar? ¡Clarla! Estoy demasiado miedo de irme a la vuelta No sé No sé La batería está Es una gran sorpresa He estado grabando por horas No es posible ¿Tienes suerte? Estupido Tengo la recepción No le grababan antes de las cámaras Mucho la batería No No hay algún CD Oh my god Pará, y hasta ahora no grabamos en ningún lado No, en ningún lado Ahí, salvó A ver Son limitados los 6 Y sabemos que ahora sí Vale la pena grabar ahora Ok, está grabado Lo grabó, viste, al aire libre el disco Viste, no me importaba nada Jajajajaj Jajajaj 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 Preselectice Jajajaj 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 Nosotros salimos del edificio de administración Y tenemos que ir a ver a Friedman Que está en el classroom O sea tenemos que ir para atrás Tenemos que bajar Y después ir a la izquierda Espera Es muy fácil A ver, espera Espera, espera ¿Volvé? ¿Volvé? No Poné Oh, mirá Oh, me llamo el boss Eh, ahí te dice lo que hace cada uno Con el R1 y cuadrado la negra lanza un ataque especial Con cuadrado esta da un aviso, un consejo Wow Wow Y este Check the room Check the room Check the room Ah, mirá Parece que es el salvador Parece que es el salvador Creo que si vas y le tocas X a la rubia A ver A ver Si ahora soy la rubia Eh, qué onda Ah, la negra La negra tiene un ataque especial Que sería este Vamos a encontrar a Freedman He must be in his office He must be in his office Ah, se apretó el cuadrado Se la pasa blanda la rubia Si, es como que dice Te dice más o menos No hay que estar después Vamos a encontrar a Freedman He must be in his office There's nothing left for us here There's nothing left for us here The office is located in the west part of the school No, vamos con la Ahora pone Toca opciones Y fíjate si podes poner Para que te siga vos La cámara Options 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 No No, no hay Pero por qué me sigue a mí, boludo? Porque son muy importantes Acabamos de donde estábamos antes One, two, take control Ahí está Ahí fíjate Creo que te está siguiendo a vos A ver Si, ¿ves? Toca no es tarde Tuve que tocar esto A la izquierda Claro, ahí está el sickbay Claro, si no nos tenemos que meter desde... No, creo que... ¿No hay un caminito por acá? Acá por el costado Ahí Cada vez un pasillo No, pero hay que... Entrar por acá Entrar por acá Vamos a encontrar a Friedman Debe estar en su oficio El oficio Friedman está ubicado en la parte de la escuela Esta, no? Esta es la puerta, boludo? Si Creo que estaba más allá Vamos a darle un cariñito a Friedman Hola Toma 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 ¿Qué? ¿Qué te pasa, negra? Chuta No Refrescos Ahora es modelo Me encanta En el escenario Lo que tenemos Tenemos refrescos Esta no se rompe más No Ay no se que toque Pero La negra esta re entangada, boludo jajaja, asi mal jajaja pero el camino es como si tuviera un presupositorio jajaja jajaja Freedman está en el edificio está gritando, ese es el Freedman, no? jajaja 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 ok estan aquí Oh hay una cinta ahi Está trabado. Debe haber algo para abrir ese candado. Sí. Y acá. Está cerrado. ¿Esa? Sí. Otra puerta. ¡Oh, demonios! ¡Esta pistola! Hold the can, hold R2 and use the right analog stick. ¿Tengo que disparar? ¿Vas a hacer explotar todo ahí? ¡Ah, ¿tengo que disparar ahí arriba? No, nos morimos. Y ya está, nos morimos. ¿Vale? You can change that with use the triangle. Ah, mira, ahí está. Ah, podemos hacer el invento de la pistola o cualquier cosa, ¿no? Sí, combinarla. Ah, no sé cómo mierda era para combinar, bol***. A ver, tengo los flashlights. Tenía que combinar con la... Ah, pero te la tengo que dar, porque los inventarios son separados. Ah, pero acá no me dice... No, pero los inventarios son separados, ¿ves? Ahora te voy a dar yo la pistola a vos, para. Para, para que te doy la pistola. Y... Ahí está, ahí te pasé la pistola. Ahora sí, tendrías que poder combinarla. A ver. Tuve... ¿Ves? La pistola. Ahí va. Ahí va. Entonces... ¿Qué hay acá en el piso? Vamos. No, bol***. Oh. Fíjate si tenés la pistola en el inventario. Sí. Sí, igual. Vamos a ir a lo que a ver. Yo con el palo soy re superpoderoso. O pasame ese de fior, bueno, no sé si pegará más en el piso. Es un juego de supervivencia. Hay que ahorrar balas. No, 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 no. Está... Está lata de acá, que anda. ¿Cómo hago para dártelo? Para. Para. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí te lo di. ¿Por qué ahora me estás siguiendo a mí, la p*** madre? ¿Me estás siguiendo a mí? Sí. A ver, ahora. No, es con R2. Ah, sí, lo he hecho, sí. Hay tres inventarios. Uno para cada personaje. Y... Y... Y otro en general. Te dice. Ah, mira. Pero recién cuando... Cuando cambié de personaje me pasó el bat, por ejemplo. Ah, claro. No, claro. Para cada jugador, no cada persona. ¿Qué estás haciendo aquí? No, 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 no. No, 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 no. Solo me dejé de dejarlo en mi nariz. Si quieres, puedo hacer lo mismo con ti, solo 50 dólares. Hey, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay acá? Tres vasitos de... Tres vasitos de... Ah, todos pueden tomar tres. Cuéntame, tendrías que tomar tres. Ah, jajaja. A ver qué hace esta personaje. Fíjate que hace las características especiales. Ah, ah. To pick the dog quickly. Oh, my God. Alto estrado de cosas. Sí. Piqué a locks. Ah, alto ruido. Ah, alto ruido. Greg Anderson ¿Quién es Greg Anderson? No, ni idea Otro estudiante que desaparece En la lista de desapariciones de Livborne Se vuelve a ver más larga Con cada nueva víctima Tom Mahelst Ah, por eso hay re poquitos estudiantes Claro De 5 años No menos de 2 estudiantes Y los padres que siguen mandando a estas escuelas Sabiendo que desaparecen todas Claro Ustedes son padres ausentes Hay mucho mucho Si güey Too much, too long didn't read Jajajajaj No me dijeron que tenía que leer tanto en este juego No me dijeron que tenía que leer tanto en este juego Yo pensé que iba a venir a darle Batazos a la gente No me dijeron que no Toma Toma la negra Toma la negra Mira ahí No, 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 la negra Ah, hay que usar los vasitos ¿Pero en qué? Ah, en eso ¿Puedes llenarlo? Sí No. No hace nada No hace nada No hace nada Lo voy a estar viendo en otro cuarto, en el cuarto de... ¿este? ¿ya entramos? este ya habíamos entrado, ¿no? ah, los del fondo, nos fuimos a los del fondo este si ya habíamos entrado si acá, ya no tengo que usar la vasita no, 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 el fondo ese de ahí no lo vimos uuuuh a darle creo que mejor corremos, ¿no? wow chico, me parece que es muy suicida darle, ¿no? eeeeh... ¿pistola? ahora que cambio ya está media herida esta, ¿no? pero boludo, no la puedo ver bien, bien no, me estaba curando ¿y ahora? ah, cinta disco una playstation una playstation ah, no una play 2 boludo jajaja acá otro refresco no puede quedar monitor vivo no, no no, no no, no ¿por qué no me deja romperla? no ahí está, voy a romper lo que sea mirá ¿es esa física? no, mirá mirá boludo no, chabón, mirá, mirá mirá error recicopata jajange voy a hacer mierda de los frascos mirá mirá lo que sí esto no se rompen los frascos jjjj ¿Y ahora te puedo pegar en el piso? ¿Por qué a los bichos sí te puedo pegar en el piso? ¿Y a los bichos no? Vamos a ver porque ya me frustré Ok, bueno, nada de otro mundo Apareció un bicho gigante Lo cagamos a tiro y listo No te asustes, no te asustes Estamos todos bajo control Ahí, ¿ves? Todos bajo control Caño, caño Caño, caño Caño, caño Caño Caño, caño Ahí va No, estamos hechos, amigo, ¿no? Sí Bla, bla, bla Bla, 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 bla Monstruos Sí, estoy lastimado Usado Ahí está Pómate un refresco ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? Ahí está Ah, bueno Ah Ah Oh, ácido sulfúrico Acá seguro que te podemos usar el vasito El vasito El vasito Porque el ácido sulfúrico no derrite vasos El vasito está desapareciendo Oh, ¿a dónde lo llevamos? Eh, hay que llevarlo al... Al candado de arriba, boludo Uh, dale Tenemos 25 segundos Dale, tarda un montón la negra en abrir la puerta Dale ¿Te acordás cómo llegar? Sí, en la escalera Ahí, 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 ahí Dale, negra, p*** Jajaja Diez Nueve Ahí está ¿Vos sabes? Ahí está Ahí está Sí, ahí Ah Bomba Jajaja It works Lo que pasa es que se llevó exactamente tres vasitos Es como... Sí Tres vas a ser túrguido No No hay alguien OK Ay, no te pierdas Ahí está Vaya son todos vándalos qué onda pégale tenemos que timearnos, uno, 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 así no pega fuera monitor destruyelo re dura esa cortina si, a mi me parecía eso como placa cooperativa por una expedición científica 3.30.20 eh, este no se rompe wow, durísimo este era bueno y para qué era este cuarto? 3.30.20, eso debe ser una pista para algo 3.30.20 si, definitivamente no hay nada más y no hay nada para agarrar no no hay más monitores para romper no, acá no hay nada más todo roto desastre ya sí eso no hay nada no hay nada que hacer con los experimentos vi a varios estudiantes que bueno es realmente malo ven rápido oh my god oh no ok hay un monitor que necesita ser smashed no no, es muy duro por Dios estúpido Windows 3.11 hola hola hay 20 espacios en este mapa hay para colocar dos cosas para allá abajo ok espérate esto tiene un hermano gemelo seguro que es un hermano llevado acá hay un compás para poner ahí usalo debemos necesitar el otro bueno ahí está ahí va no, y acá hay que ponerlo 3.30.20 ¿en dónde? ahí en este mismo mapa latitud y longitud 3.30 ahí latitud ahí 3.30 pero no hay para ir a 3.30 ah, sí, allá 3.30 ahí arriba ¿lo ves? ahí, claro 3.30 y 20 el primero debe ser 3.30 y el otro 20 vamos a buscar la otra agujita where is it? voy a romper todo tienes un problema serio voy a romper todo para encontrar la aguja ¿qué es esto? recién eh, mi loco ahí, cháfeme ¿cháfemos? de acá es de donde vinimos que rompimos el candado ah, ok o sea que tiene que estar por acá el... la otra agujita sí, sí, sí va, va, va no nos queda mucho más ah, mira ahí te dice la vida de cada personaje ¿la qué? ¿ves? la vida de cada personaje ¿ves ahí la sangre? me parece que esa es la vida la negra está hecha mierda vos más o menos la hecha más o menos manchada de sangre bueno, entonces por acá ahí ahí cerrado eh, ¿qué es? no 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 ah dice que lo puedes abrir con con el coso este este ahí mantener apretado es el dale cubre 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 dale pegale una 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 ahí 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 va viste si no nos pega ah 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 es automático viste che ahora me dieron ganas de tomar el speed ah yo también boludo solo tengo un poco de coca cola mira hay algo ahí arriba que hay ahí oh munición para la pistola pistola mmm eso nada que va a aparecer otro gordo eso rompe las ventanas vamos a romper las ventanas para que entran los bichos ah no siento que me entraba la luz ajá oh yeah así me gusta bandaricemos bien con su energía no hay nada acá solo la munición así parece así parece mmm me suena a que que seguiremos investigando no acá apareció otro de esos gordo cuando tienen que pagar a ti ok esto son muy lejos ok y esto que son esos gritos monitor no se rompe no se rompe no se rompe oh picho a la luz a la luz ah sí pero no se pueden romper las otras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un carro echando va a tomar que tomar la bebida es mi problema la bebida es mi problema ah 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 ya no nos quedan bebidas no ah ah pero un lcd ah ah me agarré un trofeo por romper todos los monitores de nuestro ah 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 la obsesión bueno, ¿de aquí vinimos? no, no, vinimos a llamarme ah, bueno, pero la destrabaste bueno, igual ahora volvamos para poner las agujitas y ahora, ¿dónde estamos? ¿qué es esto? ah, salimos de donde entramos, ¿no? no, sí, no, estamos en el piso de arriba es el mismo lugar, la misma puerta, pero no en la planta de arriba a ver, let's see ¿dónde era? ¿estaba eso? oh, sí, vamos, ¿dónde está el monstruo? oh, sí, no, sí oh, la puta madre ¿ahí era? eh, no, más arriba, no, a ver acá ¿ahí? sí pensé que éramos allá no, no, acá era no, yo refresco oh, fuck hola, música ahí va 3, 30, 20 ah, con el número este 20 supongo que tiene que tocar las líneas no, creo que tiene que apuntar ahí, 3, 30 ahí, para estirar no hace nada 3, 30, 20 ¿se crea 3, 30, 20? creo que sí, ¿no? 3, 30, 20 claro, sí decía las coordenadas 3, 30 y 20 el tema es... ¿no hace un ruidito cuando lo pones en 3, 30 diferente? ahí ahí y 20 ahí lo había hecho no, para, subí, subí, subí para arriba subí poquito, poquito a poco ahí, no, baja, baja baja ahí no, subí subí ahí ese déjalo ahí y el otro no, bájalo ahí no, pero el ruido que se escuchan son de otra cosa Josh can always find everything he always turns out the best stuff ahí ahí tiene que ser capaz que tendríamos que ir a revisar el coso capaz que lo no es así a revisar el cuadro donde estaba la pista si, revisámosla pero mmm entonces esas coordenadas 3, 30 y 20 la longitud 3.30 y la longitud 20 y marcaría marca marca como en el centro a europa y américa por ahí tengo que señalar con las dos agujas ese punto o capaz que lo estamos poniendo bien pero qué es lo que hace eso o sea no sé que se yo tendría que abrir algo pero estamos las 8 concha claro no está marcando el punto ahí a por no Ah, claro, no. Pareciera que estás un poco más a la izquierda del punto, me parece, la primera. Ahí está. Sí, tenía que cerrar los dos de alguna ruta. A ver, ¿qué era? Dior Herbert, estoy escribiendo en secreto. Ah, el hermano es el que hace los experimentos, hermano femenino. Claro. El director. Uh, pistola con la luz. Listo, voy a poder también colaborar. La música, parece Elf el líder, ¿no? Tocá cuadrado, a ver qué es lo que dice. Ahí está. Está en la librería, Friedman. Está re alto el volumen de la música allá, ¿viste? Malo, boludo. Sí, significa que esto llega al... Claro que es un lado corriendo, boludo. Voy despacito, a ver. Ah, mira. Es una vieja. La tuya hace más de vieja. Sí. Y mirá en la cabeza cuando corre, mira. No, tendríamos que grabar. Estos personajes medio que están súper muertos. Sí. Podés decir, ya en cualquier momento palmamos. Sale grabar. Salvemos. Sobreescribimos el anterior, ¿viste? Cosa de que... Si hay algo que se pueda cambiar. Si hay algo que se pueda cambiar. Si hay algo que se pueda cambiar. Creo que... Con el que estoy saliendo que nos vio cuando estábamos jugando al de X-Men. Y que él quiere jugar uno al pelear. Ah, ¿sí? Sí. Buena onda. Bueno, te enseñás y practicás y lo quedás a paro. Sí. El otro día que vino... Lo que pasa es que no tengo otro joystick, boludo. Tengo uno solo. El otro día jugamos un toque al until dawn, ¿viste? Sí. Tengo un solo joystick. Y la Play 4 no acepta los de Play 3. Bueno, pero de último los podés conectar a la PC. Sí. En la Play 4... No, en la Play 3 podías conectar los de Play 2 con el USB. El adaptador. Claro. Bueno, acá tenemos que ir a la biblioteca. Pará. ¿Estamos bien acá? Pará que voy a cambiar de personaje por si esta pelotuda se muere. Ah, buena idea. Pará, y otro chaboncito. Listo. Vamos con estos. La biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca supuestamente está por acá, pero del lado derecho. Ok. Voy a ir por ahí. Tengo todas las fachas, mira. Uh, el peladito. No. 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 Ey, ahí está. Uy, hay otra acá. Tenemos uno para pagar uno. Toma, toma, toma. Uh, dale. ¿Qué? Bueno, eso... Eso no resultó muy bien. What? Toca start, toca start. Start. A ver si... No, no, el menú para ver si los otros están muertos. Se pueden revivir o algo. No, están muertos. Menos mal que grabamos. Eso no salió muy bien. Eso no salió bien. Dale, ven y vamos. Vamos a morir. Pará, ¿y no tenemos inventario? Ay, porque los otros se quedaron los ítems. Las armas. Sí, tienen las armas. O sea, lo que no tenemos son las armas. Vení, vamos a recuperar las armas. De los cadáveres de nuestros compañeros. Pero está avanzanito. ¿Qué pasó? Parece que hay que darle con chumbo. Ah... Llevamos de palo nosotros. Y ahora encontramos los cadáveres. Nooo. Nooo. Eh... Ah, son re violentos, men. ¡Qué mujer! Nooo. Nooo. Pero está bueno que un juego sea de supervivencia. O sea, tenga así como esas variaciones. Generalmente, si las armas melee son buenas, podés pasarte todo el juego con melee. Que yo fuera la mierda. Claro. Bueno, después lo seguimos. Bueno, es para la primera vez que jugamos a Loopski. Avanzamos. Avanzamos. Sí, está bueno. Me gusta. Toma. Este... Pero bueno, sí. Hay que ir consiguiendo... Pasa que no sé cómo... Viste que tenías que vaciar prácticamente un cargador. O un bicho. No, pero... Pero el otro era tipo medio un boss, boludo. No sé, estos... Sí, igual... Estos me pasan más fuertes. Sí, es un... Un survival viejo. Tipo... La munición en este caso. Claro, pero viste... Que el... El que le dimos que había salido de la pared. Era grosso. Y lo... Lo cagamos a palo. Ah, igual vos le diste un par de tiros, sí. No, sí, yo... No, es que cuando lo estábamos cagando a palo, no sé si te fijaste, pero... Le rebotaban las armas. Por eso yo le empecé a dar tiros. O sea, cuando le pegaba salía como una chispa de que rebotaba. No, no, no me filé eso. Detalles, detalles. Ahí, apreté la X. A mí no me da a tomar. A ver, dos. O va. Lo vale. Bueno, a ver, tenemos dos saves acá. Para la próxima. Hay que ir a un toque más precavido. Ay, boludo. Qué sé yo, qué... ¿Qué era eso? Son las una y media casi. No, no es tan tarde. ¿Tenés que dame un toque de unas piñas o ya te vas a dormir? Eh, piñas en qué? No sé, en Fate o alguno de estos. Pone... Pone... Pero sorprendeme, poneme algo... A ver qué puede ser. Juego de peleas bizzarro, a ver. Juego de peleas bizzarro. Uh, el Goketsushi. Para. ¿Cuál era? Ah, ya saben. Killer Insta. Ah, y te acordás del Neo Geo Battle Coliseum, boludo. Uh, sí. O alta música, ¿no? Eso es el alta. Browse. A ver si está bien mejor. Un juego de pelea de Play 2 que venía a ver. Ah, el Marvel Nemesis no lo bajaste, ¿no? No, no. ¿Cuál? El Marvel Nemesis. Ah, mmm... No. No, no debe pasar mucho. A veces me acuerdo que era el liderito en la PSP. También estaba el Capcom Fighting Evolution. Es decir, es que... Dicen que es malísimo y nunca lo... Nunca lo probé. Yo nunca lo probé. Podemos hacer un... Reguarding, ¿cómo vas a saltar? Un juego de pelea de Play 2. Sería como un video... Como una reacción. Acá lo que tengo son... Urban Rain, Hot Shots Tennis, Fate Unlimited Ghost, el Jinko Ketsushi. El de Urban Rain no tiene también como un modo así cooperativo o estoy flasheando la... Sí. No. Sí, ¿no? Me parece que sí, eh. O no. Puede ser. Ah, ese... El que te decía ayer es el Kengo. Se llama Kengo Master of Bushido. Ah. Vean unos juegos raros de... De pelea de Play 2. A ver qué mierda es. Sí, de Play 1 había una bocha. Ah, ¿te probaste el Spectral versus Generation? ¿Lo probaste vos? Ah, sí, sí. Es zafa. ¿Qué te llamas? Es una especie de... Una especie de Street Fighter medio raro. Que lindo sonido, eh. Perfecter Alpha. Esto que me voy a dar. El Bonus Track. ¿Qué onda con esto? 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 Pequeño, el T-Titan ya lo tenía. Aguero, lo arregó. ¿Qué onda con esto? Ayúdame la mira. Oh, qué onda con esto. ¿Qué onda...